¡Hola de nuevo! Bueno, hoy os quiero enseñar esta novedad para esta temporada. Cajas Shifty. Cajas de plástico antivinil para llevar nuestros accesorios bien ordenados. Los tenemos disponibles en tres modelos. Este que es el Compact, modelo Medium y el modelo Plus. ¿Qué particularidad tienen estas cajas? Pues bueno, que vienen con cierres a presión. ¿Veis? Este modelo en concreto tiene tres cierres a presión. La parte interior viene con los separadores fijos más otros que nosotros podemos poner a nuestro gusto. Y lo que es alrededor del borde de la caja viene con esta junta especial que lo que hace es que al cerrar con los cierres a presión queda todo aquello que llevemos dentro de la caja aislado del exterior. O sea que no nos va a entrar agua, ni arena, ni humedad, ni polvo. De manera que nos va a quedar protegido todo aquello que llevemos dentro de las cajas. Como veis, como veis, los otros modelos también llevan los cierres a presión y la junta. Y todos ellos permiten que lo que llevemos dentro de la caja quede protegido. ¿Veis? Aquí está el modelo Plus, que es el más grande, con los separadores fijos, más los separadores que nosotros luego podemos modular a nuestro gusto. Pues nada, espero que os guste, que lo probéis y que os vaya bien. Venga, hasta la próxima. ¡Gracias!